Que ole, que ole, que ole mis amigos, como estan? Espero que esten bien Pues aqui, aqui estamos de visita aqui con mis papas y estamos a... platicando, platicando y ahorita nada menos a mi papá se le ocurrio mas bien me dijo que le queria platicarles una historia de su infancia como siempre les he comentado recordar es vivir y el ahorita se le vino algo a la mente y el quiere quiere compartirse las hola como estan? buenas tardes este... pues aqui estamos comentando, quiero comentarles este... pues sera cosa que no les interesará mucho pero de cualquier forma pues eso yo lo... yo lo vivi este... desde muy... niño este yo... pues acompañaba a mi papá el... el era comerciante y... recuerdo que... que a veces lo acompañaba de allá de... de rancho a Valparaíso Zacatecas a... pues el... 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 el iba de... 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 las bocas nos quití Jalisco iba y... pues ya... su tía caña eh... de azúcar y nos íbamos a Valparaíso ahí ranchando por los ranchos y... llegaba... andaba... en ese entonces se piscaba en el... en el potrero y... llegaba mi papá con las cañas y... y ya les ofrecía las cañas y no pues... le daban un... le daba un costal de caña por uno de maíz no pues allí... quitaba una carga al burro de caña pero lo volvía a cargar de maíz y ya acabábamos... así andábamos por todos los ranchos hasta que terminaba las cañas ya nos íbamos a... al pueblo a Valparaíso y... pues ya... de ahí pues otro día tempranito a comprar lo que él vendía él vendía... paletitas y... cobijas compraba un montón de cobijas de esas de lana lana visítima de los borregos ahí las hacían en Valparaíso y... no pues... cuando era tiempo de frío este... no... pues bien a gusto nos quedábamos en los potreros donde quiera nos quedábamos pero con un montón de cobijas nuevas pues hasta sudábamos este... no... pues ya llegaba uno acá al rancho ya mi papá... pues salía a vender las cobijas a vender lo que traía ¿en qué rancho vivía? en Minillas en Minillas en Minillas está lejos de Valparaíso en Minillas un día del camino en Burro en Ramuda ahí al pasar hay un río en ese trecho de Valparaíso y Minillas hay un río una barranca el río de Tolvaque ese río hubo ocasiones que nos estuvo allí llegando allí nosotros a pasar el río iba bien grande y pues tenía uno que quedarse allí hasta que se bajaba el río ¿cuánto tiempo esperaba se esperaban para que bajara el río? llegamos a quedar allí toda la noche allí dormíamos en una cueva ahí comiendo papas asadas carmotes asados pues ya no traíamos un lonche y y en una ocasión allí un señor yo estaba chico de unos siete años y él me pasó el río en en su mula ya no hubiera sido por esos señores allí nos quedamos yo creo y y y no pues nosotros pues yo para mí fue algo bonito pero de muchos sufrimientos muchos peligros en los caminos y nos quedábamos en donde quiera hasta un animal nos podía picar o qué sé yo no no hacían lumbradas o eso que eso ayuda para los animales alejar los animales sí siempre teníamos lumbre pero en esa ocasión pues poquita porque había caído un tormentón estaba bien mojada la leña por ahí como pudo mi papá ponía lumbre y con con un islabón y una algo que le sacaban a los árboles se nombraba yesca y con esa prendía la lumbre y bien mojado todo no que hacían milagros y este y no pues ya así 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 se viajaba entonces y pues ya llegábamos a nuestra casa mi papá salía a vender lo que traían las cobijas sus paletitas su alpanjocito y ya yo pues pues había que estar listo por si faltaba leña y yo tenía cuando me acuerdo yo empecé a llevar leña a la casa que por ahí de unos de nueve diez años yo es que me encargaba yo me encargaba de la leña y y por las tardes iba a la escuela pero a veces llegaba de la escuela digo de la leña y ya miraba que iba los chavalillos a a la a la escuela y el maestro iba pasando y yo vivía cerquita de mi escuela pues yo me iba sin comer no pues iba a aprender bien trabajado y me venía y me venía a pie desde allá del cerro con los burros cargados o mulas de leña y yo a pie con hambre sabiendo que iba a llegar a la casa a comer pero ya podía ir a la escuela y iba tarde pues no comía no salía con unos dolores de cabeza ya llegaba a la casa ya enfermo en la tarde que salía de la escuela ya ni ni comía otro día no iba a la escuela porque estaba enfermo y pues así así fue la vida de mi niñez y pues ya ya empecé a crecer más y pues ya pues fue cambiando un poquito ya ya la vida después nos salimos de ese rancho y nos venimos acá a un rancho cerca de Montescovelo Zacatecas y acá comencé a sembrar yo sembraba a medias ¿y cómo cómo era eso de la de la sembrada a medias? pues pues el el eso de sembrar a medias era como el patrón dueño de del del terreno él me daba el fertilizante me daba los machos para trabajar arado y araba la tierra y yo nomás funcí a mi yunta y vámonos a trabajar desde que empezaba a sembrar hasta que piscaba allí llegaba el tiempo de tumbar entonces se usaba a despuntar despuntaba uno entonces ya que era tiempo dejaba la pastura tirada unos tres días la amarraba y ya estaba lista para cargarla para la casa bueno ahí la dejaba hasta que se secaba una pregunta para los que no saben que es piscar y que es despuntar pues despuntar eso es quitarle la espiga con una rosadera se corta de donde está el elote lo que es de ahí para arriba se corta se hacen gavillas se nombran ya que se secaba hacían unas gavillas en cuanto la abarcaba la amarraba la paraba amarraba arriba para que no se le metiera el agua y ya estaba lista para cargarla a la casa y y ya lo que se tumbaba de abajo eso era eso no se despuntaba eso se tumbaba de mero bajo se tiraba al piso ya que se secaba en unos ocho días entonces se juntaba se paraba un mono y ya le se nombraba toriar le amarraba uno arriba como fue un trombo y ya pues hasta que se llegaba el tiempo de moler si pero la piscada no y lo que se despuntaba eso ahí se piscaba en el potrero ahí parado la caña parada ahí se piscaba ahí se usa en ese entonces se usaba piscar y allí en el rancho donde yo vivía este nos poníamos de acuerdo seis siete hasta diez personas que cada cual tenía su labor y a ganar unas peonadas y eso contiene de la peonada es que empieza uno a piscar una la labor de una persona de esas de esas diez diremos y acaba con ese y sigue otro y lo mismo acaba con el otro y sigue hasta terminar los diez durábamos hasta un mes piscando sacando maíz piscando maíz la piscar contenía el piscador y su quiligua colgada en en espalda lleva dos cruceros que nombran con que va con que se cuelga pues yo ya me yo me acuerdo que en esas ocasiones yo llegué a salir eran dos cruceros que tenía la quiligua yo llegué a salir con un solo crucero porque ya no soportaba el otro con un dolor aquí en en el hombro en el hombro aquí muy duro pero pues tenía el compromiso tenía que salir la espionada pagar la espionada y así 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 vivimos muchos años así pues pues ya empezamos a pues empezó a cambiar la vida ya ya este a lo mejor nos hicimos flojos pero ya hasta que dejamos de piscar de sembrar pues mejor dicho y no pues al último de todas maneras nos fuimos para me me casé nos casamos y tuvimos familia ya nos vimos a Montescobedo pues ya allí también también sembraban poquito para los de noche al fin ya la vida fue cambiando ya puse a trabajar de bañil hay muchas cosas que contarles de la vida de la niñez hasta que se casó hay muchas así así fue este no no es fácil recordar todo de bien a bien y ponerlo y platicarlo verdad pero pero se sufrió mucho se puede decir porque no teníamos suficientes recursos para vivir para andaba uno como Dios le daba licencia pero pero bonito a mí me gustó mucho siempre sembrar hacer algo hacer algo no estar yo me gustaba salir de fuera si había si había pitallas en las barrancas me iban las pitallas si había guaches me iba al guache lo que me hallaba eso comíamos porque pues aparte de todo le gustaba uno y y eso pues era lo que había allá eso es lo que hay los nopales no pues los nopales no se diga los hongos todo todo los quelites todo todo hay allá en su tiempo todo tiene su tiempo pero pero muy bonito y hay pues bueno hay disculpen la la versión pero así fue si no pues está bien gracias por su historia y y próximamente vamos a ver espero que nos platique en el siguiente video de las las maneras como se divertían que eran los fines de semana que en que se divertían en que se la llevaban cuando iban a como hacían sus reuniones sus bailes sus eso va a ser para el siguiente video esténse pendientes con eso si les gusta el video denle un like pónganle un comentario o suscríbanse si pues así nomás esténse pendientitos para la siguiente historia ahorita en un ratito más también esténse pendientes que vamos a ir a ver que es lo que la gente tira en Kansas usa pendientitos y ahí estamos y hasta la vista amigos oh y gracias por ver los videos saluditos a todos los suscriptores y a todos los que miran los videos ahí estamos pues y pendientitos